... ...de los propios policías destinados aquí en la Comisaría de Linares. Creo que este es un cuerpo con más de 200 años de historia, con casi 200 años de historia, que tiene raíces profundas, que es muy bueno que conozcamos, que los propios policías conozcan esas raíces y las valoren. Y también es una ventana abierta al conjunto de los ciudadanos que a través de lo que aquí se expone van a entender mejor cuál es el trabajo de la policía y cuál es el servicio que prestará la sociedad. Así que va a ser una mañana, una mañana muy intensa, muy densa y un placer estar aquí.